Muchas personas siguen trabajando desde sus casas y otras, ya retornamos a nuestros lugares de trabajo, lo que no podemos dejar a un lado son las pausas activas, por eso hoy vamos a realizar una con el método stretching. Sofi, el ejercicio número uno. Claro que sí, vamos a empezar extendiendo nuestros brazos al frente y movilizando dedo por dedo. Cuando estamos trabajando en el computador, escribiendo, haciendo alguna actividad repetitiva, vamos a sentir como nuestras articulaciones se cargan. Voy a movilizar ahora completo las muñecas y esto me va a ayudar a liberar tensión, a oxigenar las articulaciones, la musculatura y así poder recuperar toda la fatiga, liberar el estrés que esté sosteniendo en algún punto en específico de mi cuerpo. Muy bien, ahora voy a apoyar al lado, voy a llevar al antebrazo si es posible, extiendo mi cuerpo y así voy a estirar todo el costado. Cambio, esto me va a ayudar si estoy sentado mucho tiempo, si tengo mucha carga en la lumbar, si realizo trabajos que no me permiten mucha movilidad, voy a liberar esa tensión y relajar mis músculos. Ahora voy a hacer torsión, miro atrás, respiro grande para llevar oxígeno a toda la musculatura de la espalda, cambio. Y así voy a permitir que mis músculos se recuperen, disminuyo la fatiga y puedo ejecutar mi día a día más ameno. Voy a ir piernas adelante y voy a pensar que voy a nadar con mis brazos y quiero llegar a tocar mis pies. Si no me es posible porque no soy tan flexible, me duelen las piernas o tengo alguna lesión o movilidad reducida, simplemente me recargo un poquito y vuelvo acá. Si me duelen mis hombros, puedo ir adelante y atrás y esto va a ir activando todas las partes de mi cuerpo y recargando mi energía. Muy bien, listo, ¿ves? ¿Cada cuánto deberíamos realizar esta actividad? ¿Tú qué crees? No sé. Muy bien, bueno, si yo tengo una jornada laboral muy extensa, debería hacerlo unas cada dos, tres horas y eso me va a ayudar a recuperarme y a terminar mi día con toda la energía. Hacer las pausas activas permite tener ese shot de energía para continuar con esa actividad que estamos haciendo durante el día. Recuerden cuidar su salud, movilice su cuerpo, mueva su cuerpo para que pueda tener un desarrollo óptimo en su día a día.